¡Suscríbete al canal! No sé cuánto tiempo real ha pasado Intenté retornar billones de veces deseando llegar a mi línea temporal Pero hasta ahora, no conseguí llegar a mi pasado Sigo perdido entre millones de mundos distintos Con solo mi nombre y mis recuerdos Sin encontrar mi hogar El pasado cuando aún era feliz Pero volver de nuevo a mi pasado es... ¡Imposible! Cada línea temporal es una gota de agua en un gran río Cuanto más subo por ese río buscando la gota a la que pertenezco Es más diferente el mundo Cuanto más subes buscando una sola ¡Caen millones como una cascada! Es imposible mirar todas las gotas antes de perderlas Mis otros yo, que provienen de mi mismo mundo Creían que extraer el núcleo de un azot antiguo conocido como Evie Podría permitirles viajar al pasado Aún así Aunque consigan su núcleo Y lo intenten 10, 100, 2000, 10,000 veces No podrán conseguirlos No podrán conseguirlos No podrán conseguirlos Para llegar a un pasado específico Necesitas las coordenadas de espacio y tiempo Tomaría un esfuerzo comparable con mil años Conseguir las coordenadas del pasado que deseamos llegar Esta es la razón por la cual mis intentos para volver al pasado ¡FALLARON! En todos los mundos que he visitado Mi familia no está muerta Y una persona exactamente igual a mí ¡Vive felizmente! A pesar de que ese desgraciado de la máscara Me dijo que podía hacer lo que deseara Ser el dios del tiempo ¡Todo este tiempo creí una mentira! A pesar de que sobreviví a una masacre Me enfrenté a la muerte Obtuve tecnología antigua ¡Mis esfuerzos no han sido recompensados! Ya lo he decidido Volveré a la línea del tiempo en la que estaba antes de comenzar mis viajes Buscaré pistas para volver a mi pasado Para al volver Destruirlo todo Y así La historia volverá a fluir Otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!